Pues a ver como empiezo yo este vlog o este, porque a ver, cuéntamelo tú el que está ahí detrás, cuéntamelo ¿Qué pasa manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog postpartido en esta ocasión para el encuentro entre el Real Sporting de Gijón y el Club Deportivo Lugo Perdimos 3-1, ¿vale? Fuera de casa, palmamos 3-1 Los que no hayáis visto el partido diréis, buen hombre, el Sporting ni efecto Baraja, ni efecto Pepín, ni Johnny, ni nada No, o sea, es que el Sporting hoy no mereció para nada perder, la gente que haya visto el partido hoy lo sabe Vamos a analizarlo, voy a dar mi opinión, lo que yo vi, lo que yo creo, lo que yo considero Pero antes, ya sabéis, petadlo ahí con un buen like y suscribíos si no estáis suscritos, ¿vale? Para que estéis ahí atentos a todos los vídeos Antes de nada, me metedme en el tema de fuera del partido, ¿vale? De todo el tema desplazamiento, de todo el tema aficiones y demás Creo que, por lo que la gente me comentó, un colega que me llamó Getalli y tal Que el ambiente espectacular fuera del campo O sea, la peña tomando jarros juntos, cerveces, fotos, bueno, hermanamiento total Lo cual, pues, demuestra que la mareona, una vez más, genial, genial Portándose bien, comportándose como una afición señora que somos Y, pues, yendo a un desplazamiento masivo Porque dicen que fueron cerca de 3.000 y que no haya pasado nada O sea, luego, pues dirán, no, es que sois unos radicales y tenéis que Olvídate, 3.000 en Lugo, hermanaos con los demás, sin problemas y sin nada Luego, ya, de tema en Traes, que hoy no sacaron a la venta en Traes Los de Lugo, pues, oye, cosa de la directiva que consideraba que si no Pues iba a haber mucha gente del Sporting o lo que sea respetable Pues ahí ya cada uno que entre en valoraciones Yo vi que había algún sitio vacío y una pena Porque hoy podía estar esto al 100% de, o sea, al 100% de Real O sea, que no hubiese ni un sitio más, pero bueno Y ahora sí, vamos a meternos en el partido porque Yo, en serio, un partido surrealista, tío Un partido que, es que macho, es que macho Bueno, la alineación, lo primero, Mariño Lateral derecho, Juan Rodríguez por circunstancias Calaver lesionado Centrales, Xandao y Alex Pérez Alex Pérez, guay, Xandao, lesionado Acabó lesionado, tuvieron que sustituirlo Lesionado, porque Barba estaba en la grada con gripe Lateral izquierdo, Robert Canella Doble pivote con Sergio y Bergantinos Por la derecha, Garmona Por la izquierda, Isma Por delante, Moy Y más arriba Totiu, Piraña, Santos Empieza el partido Pim, pam, no sé qué, no sé cuánto Tienes un palo O sea, una jugada muy buena, no sé qué Tires y al palo Y a la contra de esa jugada Merendada increíble de Canella No entiendo, Tobias Mira que hay mis repeticiones Tobias estoy intentando Analizar por qué Canella se pone del lado del central Dejando todo el hueco Al pavo que entra por banda Cuando el balón va para el pavo que entra por banda Entra y como si fuese una ovella Como si fuese el último defensa Que se tiene que tirar en segada Para cortar un tiro Rompí la cadera completamente Dejando todo el hueco al medio Para que tire Bueno, pues yo no lo entiendo No entiendo, o sea, tal Sí que os digo que para mí Ni Canella hoy del lateral izquierdo Tuvo bien Ni cuando lo sustituyó Isma López del lateral izquierdo Tuvo bien Porque el segundo gol Isma López es que ni se entera de la marca Ni disputa el balón Ni hace nada por defender Ese remate de cabeza El lugo Tres tiros A puerta Tres goles Y cuando digo tres tiros Digo El primer gol Que lle el regate y tiro El remate de cabeza Y el tiro de porteru Desde el medio del campo Porque el tercer gol Fue del porteru Desde el medio del campo Bueno Bueno, metente el primer gol Sporting sigue Partidazo increíble de Bergantinos Para mí hoy Bergantinos muy bien Tienes El palo que ya dije Tienes un remate a bocajarro De pasecito Que saca una mano el porteru Que no se lo cree ni él Tienes una reventada de Bergantinos Desde fuera del área Que hace un paradón Juan Carlos Que parecía el santo dolando Tienes varios centros cruzados Que no llega nadie a rematar Tienes un tirú Que si no me equivoco Y es Juan Rodríguez Puede ser O muy Bueno, que se tira como en Sega Sale a esto del palo En la segunda parte Tienes un tirú de Johnny cruzado Que sale por nada Tienes el penalti Que fue penalti Fue penalti claro Y lo marca Carmona Pero cuando no quieren entrar Chicos Es que cuando el balón No quiere entrar No puedes hacer nada Así que es verdad Que con el 3-1 El equipo ya se desmoronó Entero completamente Y ya no supimos hacer nada Y nos tiramos adelante Dejamos más huecos Y el Lugo generó más Sí que digo que Hubo varios jugadores del Lugo Que repartieron bastante leña Y el árbitro tuvo Un poquitín En plan de Un agarrón amarilla Pero una levantada A la altura de la rodilla Pues nada Eso es la valoración Del árbitro Ahí un poquitín Un poquitín en el aire Pero La conclusión De lo que yo creo Ya que necesitamos Un lateral izquierdo No sé si el del B O qué Pero Canella hoy No sé si la falta de minutos La falta de continuidad O lo que sea Lo superaron Hoy Canella no hizo nada bien O sea Es que no hizo nada bien Y luego En la segunda parte Isma López Para mí tampoco hizo nada bien De lateral Defensivamente Arriba sí que Isma subió Y tal Pero Defensivamente tal Y luego El tema Corners y balón parado Joder Carmona macho Vale Marques el penalti El otro día Pones un centro Que no huele propia Pero es que Carmona tío Déjate de sacar Faltes y corners Porque es que El primer corner No fue corner Perdón Fue un gilicorner Una falta de este Cerca del corner Que es que la sacó Cinco metros de arriba Y siete de fondo O sea Sacó la Al cuarto anfiteatro De la grada Que no hay O sea Y balón parado Quieras que no Teniendo a Les Pérez Teniendo a Sergio Álvarez Teniendo gente Que remata de cabeza bien O con envergadura Tío O como Santos Que te remata todo de cabeza Pues hay que poner balones bien Y no tirar ocasiones A balón parado A la papelera Pero eso ya hay Cosa del entrenador Porque por ejemplo Un corner que puso Moy Con pierna izquierda Así que esa fue una ocasión clara Pero bueno Yo que queréis que os diga Hoy Juan Carlos No os pudo tío Hoy Juan Carlos tío Hay que felicitarlo Creo que era el cumpleaños Por lo que decían en la tele Si no me equivoco Y es que O sea Cuando un portero Te lo para todo Todo Cuando digo todo Y es todo clarísimo Haces más tiros que el rival Y es que además En una jugada De un despeje Que está saliendo el equipo Llega el portero Tío Sin pararla Sin controlarla Reviéntala Desde detrás del campo de él Y te clava gol por la escuadra Pues que quieres que te diga Lo bueno Que la campaña de marketing Pues oye El Sporting va a ser conocido Va a ser bastante conocido Esta semana Porque ese gol Va a salir en todos los sitios Va a salir en todos los sitios Ese gol Ese gol va a salir Vamos Ya te digo yo Que no creo que haya Un programa de fútbol O un canal por ahí De Youtube De estos que hablen de fútbol Que no hablen de este gol Porque va a ser algo increíble O sea Yo nunca vi un portero Marcar un gol Desde el medio del campo así O sea Sin pararla Y sin nada Esa chilaver O pues decirme porteros Que tiras en faltes Tipo Roger y Oceni O pues háblame de Higuita O pues háblame de Jorge Campos O pues háblame de María Santísima Pero un gol así De un portero La vida lo vi En la vida lo vi No sé si lo veréis vosotros Yo en la puta vida vi Semejante gol O sea Es que pega perfecto Pega y perfecto Sin controlarla Ni nada Nadie se lo espera El equipo saliendo de atrás De un despeje Y te lo clara por la escuadra Y dices tú Pues oye ¿Qué pasa Kruk? ¿Eh? Enhorabuena Ya lo que hay No obstante chicos Queda mucha segunda vuelta El equipo Está jugando bien ¿Vale? El equipo está jugando bien No oye perder Porque digas tú Joder Es que merecimos perder No Jugaste bien Jugaste mejor Mereciste más Y perdiste Si este equipo Sigue carburando así Y se mejora la faceta Un poco defensiva O sea Es que un poco Un poco Ya no digo nada Barba Que te he lesionado Mala suerte Pero es que joder Juan Rodríguez cumplió Dentro de lo que cabe No oye lateral Cumplió Álex cumplió Se ha andado Lesionado Ahora ya te ha lesionado Por otros 4 o 5 meses Y acaba la temporada Y lateral izquierdo En serio Hoy En defensa mucha agua Mucho agua Mucho agua Pero Y es lo que hay Si os moló el vídeo Ya sabéis Podéis vosotros abajo Comentar todo lo que queráis Si fuisteis a Lugo Como lo vivisteis Que rollo vivisteis allí Como fue la movida Todos los que hayáis visto el partido También podéis comentar Y lo dicho Un buen like ahí Por Juan Carlos Alto Que tengo aquí esto Vale Que os lo quería enseñar Que ya la tenía puesta en el directo Que hicimos directo La camiseta de Lugo Vale Ahí lo veis La de cuando Cuando Subimos nosotros Con el regol de caballero Que bueno Aunque hayamos perdido Yo realmente Prefiero perder con el Lugo Que no perder contra otros También te lo digo Y ojalá podamos subir Tanto el Sporting Como el Lugo Y hasta aquí el vídeo Abajo os leo Un brazo Chao Chao